En Zacatlán ha surgido el desarrollo tecnológico que ha permitido la evolución de características técnicas y constructivas de los materiales para la creación de casas habitación. Gracias a este avance, se ha conseguido modificar las materias primas, como tierra, madera, barro, fibras vegetales, utilizadas para levantar edificaciones. O le llaman técnicas de tierra cruda también. Es Héctor Gómez, uno de los impulsores del proyecto de bioconstrucción en Zacatlán, quien detalla el objetivo de realizar esta actividad, así como el tiempo aproximado para terminar el proyecto. Principalmente ahora es en pro de la ecología y no utilizar materiales que son altamente contaminantes, como el cemento y bloques de concreto y otros tipos de materiales como el metal. Principalmente se usa barro y madera, paja o fibras naturales. Y pues resalta que utilizamos materiales que se utilizaban durante miles de años, desde que iniciamos la civilización. Yo espero que unos seis meses, ahorita pues somos Vicente y yo, los que dirigimos el proyecto. Anteriormente pues teníamos nuestros alumines que nos ayudaban a hacer las cimentaciones y demás. Sin embargo ahorita pues esperamos tener por lo menos seis personas trabajando diario y tardarnos aproximadamente seis meses. Es proporcional, entre más gente pues menos tiempo se tarda uno también. Por su parte, Vicente Barrios, quien se encuentra al frente de este proyecto, comenta la calidad de resistencia en estas construcciones. Es bastante resistente si se toman las medidas necesarias y se les da cierto mantenimiento. Tenemos como ejemplo algunas casas del centro de Zacatlán que están hechas con adobe y bueno, tienen ahí ya bastantes años, o sea, cientos, ¿no? Y bueno, hay que tener un buen tejado y un buen sobrecimiento para poder hacerlas duraderas. Entonces, no únicamente hay que utilizar los materiales naturales, sino también hay que saber cómo utilizarlos para que estos sean muy duraderos. En otros ejemplos internacionales incluso hay construcciones de miles de años hechas con tierra. No es algo único de nosotros, sino que queremos compartirlo con más gente y que vengan a aprender, por lo cual vamos a estar haciendo, bueno, vamos a abrir un voluntariado en donde pueden venir a aprender, a trabajar un rato, les ofrecemos incluso alimentos y vamos a tener abierto este voluntariado durante un mes aproximadamente aquí en Rancho Coyotepec. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook de Colectivo Luz Verde o al teléfono 797-116-8739. Por último, estos jóvenes emprendedores dejan abierta la invitación a quienes deseen sumarse a su proyecto que se espera tenga un gran impacto en la sociedad zacateca. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra.